Vamos a proceder a mechar una pieza de carne. Mechar es introducir un alimento dentro de otro. Normalmente el mechado se hace con tiras de grasa, porque su función originaria es la de aportar grasa a piezas que son magras y que no tienen grasa. No obstante, también el mechado se puede hacer con alguna hortaliza o con algún otro alimento con el cual queremos aportar un sabor característico a la pieza. Para ello, en la mechadora, que es una aguja hueca en su interior y con un resorte, introducimos el producto a mechar, en este caso el tocino. E introducimos la mechadora en la carne. Una vez introducida la mecha en la carne, apretamos el resorte hacia el interior de la pieza y vamos extrayendo la mechadora. De esta forma, la grasa ha quedado en el interior de la pieza. Si quedara alguna parte fuera de la pieza, la cortaría. De esta forma, hemos mechado una pieza de carne.